Sí, la realidad es que veníamos de muchas frustraciones debido al clima suspendiendo carreras, ya a lo largo del año pasado tuvimos siete suspensiones logramos terminar el 2016 este año, el verano, y no podíamos arrancar la verdad que habíamos suspendido muchísimas fechas y bueno, por suerte surgió la posibilidad de venir a la Tosquita, que estaba dentro del calendario pero en su momento no para iniciar el campeonato, pero bueno las condiciones del circuito estaban, así que bueno, acá estamos Suponiendo, digamos, que el tiempo acompañe y que se pueden llevar a cabo normalmente las carreras, ¿cuáles son las expectativas del motoclub? Mirá, las expectativas son, este año teníamos pactado ocho fechas de las cuales vamos a hacer posiblemente seis, por una cuestión de la fecha que estamos arrancando, y después tenemos, que no se sabe aún la fecha que es el provincial cordobés, que sería donde se reúnen los tres o cuatro campeonatos que hay en la provincia, dentro de un solo campeonato Este año creo, tengo entendido que van a ser tres fechas del provincial y bueno, una expectativa es esa, hacer una fecha del provincial dentro del zona sur, que nos corresponde a nosotros en la boblalla obviamente, si las circunstancias del circuito así lo acompañan y la expectativa es obviamente volver a Tosquita la idea es hacer otra fecha más en Tosquita la gente se lo merece, han trabajado, no ahora, hace ya un par de años que vienen trabajando esto significa una renovación de plata muy importante, muchas horas de trabajo entonces se merecen que volvamos nuevamente La verdad que hoy, estaba escuchando esos ratos, récord de pilotos según lo que decía, quien está llevando a cabo todo esto con la voz Sí, la realidad es que estos últimos años el parque de karting ha minorado bastante la situación económica, un montón de factores que influyen en esto y la verdad que hoy, sí, 140, 150 karting la verdad que es un halago para nosotros muy importante que los pilotos nos sigan acompañando creo que esto es un espaldarazo importante para continuar, con muchas ganas por ahí las frustraciones de trabajar de gusto, como quien dice y tener que suspender, por ahí te aplaca un poco pero bueno, somos un poco porfiados y nos gusta mucho esto así que en bien del deporte, en bien de los pilotos que son los verdaderos factores de esto Y además, la visita de importantes nombres del automovilismo nacional Sí, sí, sin duda que yo digo que hoy la presencia de Juan Pablo Baruca de Caíto Rizzati en el TC este campeonato obviamente agradecerles a ellos porque bueno sin desmerecer el resto de los pilotos que seguramente los van a hacer renegar no se la van a llevar de arriba pero bueno, son nombres importantes a nivel nacional que se tomen el tiempo y venir a llenarse un poco de tierra es muy noble por parte de ellos Gracias por ver el video